Estamos aquí con Brian Urban, bueno, uno de los responsables, trabajadores de la Biblioteca Popular Sarmiento. ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido. Hola, Brian. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, siempre agradecidos por tener un espacio aquí en el ECO y un saludo especialmente para la gente de Vigitalia que está prendida. Exactamente. Bueno, y además algo que nos gusta, que lo diga, ¿no? Nos decía recién en el corte que la última vez que estuvo acá contando lo que hacían y específicamente de un curso, quedó gente afuera. Sí, quedó gente afuera, no solamente de ese, sino de otro también. Quedó gente afuera, entre comillas, ¿no? Claro, claro. Y estamos tratando de resolver y de poder ampliar la oferta de taller, que ya es mucha. Qué bueno. Y la verdad que felizmente nos sobrepasó la demanda y la presencia de, sobre todo de las familias, que es lo que nos interesa, o sea, viene el papá, la mamá, en fin, se genera una situación de presencia en la biblioteca que para nosotros es importante. Bien. Ahora, esa es la buena noticia. Lamentablemente, Brian, no todas son buenas, más allá de presidir lo que es la Biblioteca Popular Sarmiento. Estás en contacto con el resto de las bibliotecas aquí a nivel ciudad. Y hay una ley provincial que, bueno, está complicando el tema de los recursos. Ponernos un poquito en contexto. Sí, esto es una ley, ley nacional, que se aprobó en el 2017, ya hace un tiempo, es la 27.432. Es una ley que se aprobó sin mucha publicidad, sin mucho debate, en el marco de un debate más grande que en ese momento tenía la Cámara de Diputados, que era el presupuesto del 2018 y alguna cuestión de la coparticipación. Ahí lo que sucedió fue que se puso un plazo que vence este diciembre de 2022, por el cual quedan sin efecto, digamos, los fondos que se utilizan, valga la redundancia, para la creación de fondos de diferentes organismos del Estado por fuera de lo que es el presupuesto nacional. Dicho de otra manera, esta ley, si no tiene una reforma o una derogación, mejor dicho, al cabo de este año, el primer día del año 2023, muchos de los fondos que sustentan, no solo las bibliotecas populares, sino también otros sectores de la cultura, quedarían sin efecto. Para el caso de Conavipi, de las bibliotecas en particular, hablamos del 50% del financiamiento para todas las políticas públicas de bibliotecas populares en la República Argentina. A ver, Brian, para la gente que está escuchando, ¿ustedes reciben un dinero todos los meses para poder solventar los gastos que son muchísimos, que ni siquiera alcanza, digamos, no? Ah, sí, esto incluso sería más grave porque ese dinero, que son los fondos que surgen de lo que es el juego de azar y de lotería, con el cual se financia la Conavip, que es el organismo rector de las bibliotecas populares, quedaría sin los fondos para los programas que destinan a las bibliotecas populares. Por ejemplo, la compra de libros en el programa de Libro por Ciento, los subsidios a los gastos corrientes, los subsidios para mantener Internet y la conectividad de las bibliotecas, los encuentros, que realiza la Conavip, etcétera. Es decir, es una situación extremadamente grave que afectaría no solo a la Conavip y a las bibliotecas populares, sino también a otros sectores de la cultura, como son el teatro, el cine, la música, que todos esos organismos, el INAMO, el INCA, la Conavip, partes se financian con el Tesoro Nacional y partes se financian a través de leyes anteriores a esta ley, que se sancionó en el 2017, con fondos de diferentes impuestos. La mayoría tienen que ver con los juegos de azar y demás. Un porcentaje de eso va para el financiamiento de diversos organismos. Ahora, Brian, perdón, pero ¿ningún organismo puso en autos a algún legislador, siempre a nivel nacional, porque me hablabas de ley nacional, yo acá tenía provincial, como para conocer la situación y ver qué es lo que se puede hacer con esa ley? Sí, en este momento, en la semana pasada y en la anterior, ha habido diferentes manifestaciones, reuniones de carácter nacional en cada una de las provincias con los legisladores nacionales para trazar una agenda, incluso la Conavip ha estado trabajando estos últimos días, por eso la idea de dar a conocer y hacer pública esta situación. Para el caso nuestro en particular ya hemos establecido contacto con el diputado nacional, Alejandro Topo Rodríguez, que ha recibido bien la propuesta esta y de acompañamiento. Bueno, esperamos también trasladársela al legislador nacional, Rogelio Iparraguirre, porque te quiero contar una cosa. A ver. La primera es que este fondo, que financia en particular a las Conavip, surge de lo que fue la ley de bibliotecas, una ley nacional que se sancionó en el año 86 y que se ha mantenido con altos y bajos hasta el 2017. Ese fondo es una de las pocas políticas públicas de continuidad que han tenido los diversos gobiernos para sostener algo tan importante. Ahora, Brian, ¿y cuál sería el motivo? ¿Qué encontraron? Porque si se votó, porque hubo una mayoría que la votó, ¿por qué se vota sacar estos recursos? ¿Cuál fue, a ver, la mirada? ¿Qué fue lo que sucedió para que se decidiera sacar estos recursos? ¿Quedarían solo con recursos de provincia, digamos? En primer lugar, quedaríamos con los recursos que están financiados por el Tesoro Nacional, que sería el 50% de lo que actualmente tiene como fondo la Conavip. Y esto se dio, como decía anteriormente, en un contexto en el cual no se discutió, en particular este artículo con este inciso, fue un tratamiento exprés, en el cual, digamos, lo que se planteó en ese momento era la necesidad de sacar algún impuesto que casi no tenía impacto, porque son impuestos menores, de los cuales se obtienen ahí sí los recursos para financiamiento de los fondos especiales, particularmente en este caso el de lotería, juegos de azar y demás. Como en ese momento no se debatió y no tuvo demasiado conocimiento público, digamos, eso se aprobó y parecía como lejano la fecha en la cual iba a quedar caduco. La ley expresamente dice que el último día del mes de diciembre de 2022 queda sin efecto. Es el inciso B del artículo 4º de la ley 27.432. Es decir, ese exprofeso está explícito en la ley. Por tanto, si no sucede o no intermedia ninguna acción legislativa, que para nosotros entendemos que es la derogación de ese artículo y de ese inciso, ese fondo que se obtiene a través del impuesto de los juegos de azar, quedaría sin efecto. A usted le representa la mitad. El fondo se va a recaudar igual. Claro, el fondo se recauda, lo que pasa es que no tiene como destino, como establece la ley nacional. ¿Y dice a dónde iría? Iría a manejo que tiene el gobierno nacional. El tema es que en un contexto como el que estamos viviendo, en crisis de acuerdo al FMI, nada garantiza que esos fondos puedan tener los destinos. ¿Ser de vida disponibilidad? Sí, que vayan al lugar donde tienen que ir, que son los organismos específicos. En este caso yo estoy hablando de la CONAVIP, pero esta ley también afectaría al INCA, al Instituto Nacional del Teatro, afectaría al Instituto Nacional de la Música. Y bueno, es una situación de mucha incertidumbre. Por suerte queda tiempo para poder trabajarlo. La CONAVIP se ha puesto al frente de esto. Las primeras reuniones y charlas que hemos tenido, en este caso puntual, con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, han sido de buena recepción porque entienden que esto sería un golpe muy duro a toda la cultura de nuestro país. Y que, insisto, esto excede las cuestiones partidarias, esto es una de las pocas expresiones que tiene la Argentina de políticas públicas de continuidad, que son las bibliotecas y que son este fondo que quedó específico en la ley de bibliotecas, que es muchísimo anterior a lo que fue esta ley del año 2017. Ahora, Brian, en la práctica, a la biblioteca, hablemos de la biblioteca Sarmiento, ¿qué insumiría? ¿La mitad de los fondos que ustedes reciben? No, esto lo que sería es que sería para la CONAVIP, que es quien otorga subsidios de diferente tipo, sería la mitad de presupuesto. Por lo tanto, algún tipo de recorte... ¿Y cuánto reciben ustedes de eso? ¿Ese drenaje iba a ir decayendo? Las bibliotecas reciben gastos corrientes y después por proyectos y por actividad. Algunos pueden ser por proyectos y otros anuales. Lo que pasa es que son, para muchas bibliotecas del país, el único ingreso. Tandil tiene la suerte de contar con una ordenanza municipal, pero hay muchas bibliotecas que no tienen ningún ingreso más que ese. Incluso afectaría, por ejemplo, uno de los programas centrales, por el cual es reconocido mundialmente la CONAVIP y la Argentina, que es la posibilidad de comprar en la feria del libro libros a la mitad de precio con recursos que brinda el Estado Nacional. Y la CONAVIP, a ver, contanos, es un ente que no está dentro del gobierno, es un ente aparte. La CONAVIP está dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, pero tiene dos fuentes de financiamiento. Una estableció la ley en el año 86, que es a través de este fondo, que se caería, y la otra es a través del Tesoro Nacional, que fue después de las gestiones que hizo Néstor Kirchner en su momento, que incorporó a la CONAVIP felizmente con un presupuesto, porque ese presupuesto, lógicamente, no alcanzaba, incluso uno no podía proyectar, porque es un porcentaje del impuesto de juego, que nunca se sabe. Uno puede hacer un proyectado estimativo, pero nunca sabe cuánto es la totalidad. ¿Provincia es algún aporte? Sí, provincia, lo que pasa es que al ser jurisdicciones diferentes, hay bibliotecas que algunas tienen, en el caso nuestro, tenemos provincia y nación, pero hay otras que no. Sí, provincia se rige a través de una ley, que también la estamos discutiendo, pero eso será otro tema para charlar, en el cual hace a las bibliotecas que están reconocidas dentro de ese marco, hace un aporte de una subvención mensual. Pero este caso, que es el de la ley 27.432, es de suma gravedad, porque afectaría a las bibliotecas populares de todo el país, pero también a otros sectores de la cultura de todo el país, que se financian con esto, y que permite la producción cultural. Ahora, Brian, para seguir entendiendo el porqué, me vuelvo a centrar en el porqué de esta ley, de sacar ese dinero, ¿el gobierno nacional se quedaría con ese dinero y ellos lo repartirían directamente, sin pasar por este ente? Claro, lo que pasa es que eso después, en el caso que suceda así, digamos, los números, la forma que se distribuye, cómo se acuerde y demás, sería todo un acuerdo que habría que realizar entre las partes, sería algo muy engorroso y que tampoco garantizaría... Claro, sería un retroceso, ¿no? Totalmente. Esto es una lucha y un reconocimiento del Estado Nacional que tardó mucho tiempo. Ustedes imagínense que bibliotecas en la Argentina hay desde el fin del siglo XIX. La Argentina tiene una larga y muy rica tradición en esto. Tuvimos que esperar hasta el año 86 para que se pudiera discutir una ley nacional para las bibliotecas. Habían pasado 100 años de esto. Con el gobierno de Alfonsín se logró, se implementó durante el gobierno de Menem y, bueno, en este momento, después de la asunción de Néstor Kirchner, se pudo incorporar al presupuesto y, bueno, esto de hoy sería un claro retroceso porque sería, digamos, no solamente ese 50% de la masa de dinero disponible para la política pública, sino que es el rol del Estado frente a la producción cultural. Bueno, te agradecemos mucho por exponer aquí esta situación. Quedamos atentos para saber si el diputado Topo Rodríguez o Rogelio Iparraguirre pueden llevar adelante este reclamo. Sí, Alejandro Rodríguez ya se comprometió y tuvimos los primeros contactos y la verdad que estamos contentos por eso y veremos ahora si podemos comunicarnos con Rogelio Iparraguirre también para ponerlos en conocimiento y, bueno, que puedan poder explicarles lo que significa esto y que puedan apoyarnos en la derogación de la ley y que, bueno, vuelva a ser todo como era antes de esto. O al menos de ese artículo, ¿no? De ese artículo y de su inciso que son los que afectan directamente porque la ley es mucho más grande que eso. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Brian Urban, presidente de la Biblioteca Popular, Sarmiento Pasó por Informadísimas.